La exposición se llama El juego y los títeres y es una colección de los tititeros de Binefar, especialmente Pilar y yo llevamos años buscando objetos que son como un hilo conductor entre el juego y los títeres. Y en esa búsqueda encontramos, empezamos a pensar que el sonajero es el que la mamá o la abuela o el papá, afortunadamente ahora los tiempos cambian y los hombres asumimos esas tareas, pues mueve delante de la carita del bebé y ya es un títeres porque ya lo movemos para que esté vivo. Entonces luego en la cultura popular hay ese muñeco maromero que va dando vueltas, que lo aprietas por debajo y yo recuerdo que me llamaba cantabalza, para arriba, polichinela, ole, catapum, catapum, catapum y cada catapum lo hacía mover. Entonces es un juguete que cobra vida a través del movimiento. Y entonces en esa búsqueda encontramos el muñeco Nicanor o encontramos, hay muchos más títeres de los que a primera vista pensamos que son. Entonces a partir del sonajero y del, está el muñeco este que, por ejemplo, que hacen las costureras con una bobina de hilo y un pequeño trapo y una bolita, a veces de madera y a veces de cartón, y ese muñeco hace ese juego tan querido de los niños estoy, no estoy, estoy y me voy. Y entonces, bueno, pues en la exposición, además de esa relación del títere, el juego, y ya llegamos a los retablos como estos que tengo yo por aquí detrás, donde ya sería la función de títeres y donde aparecen ya los cuentos, pero antes de eso hay como una prehistoria que serían estos juguetes, todos estos juguetes. Y también descubrimos, bueno, el oficio de titiriteros nos hace viajar mucho, entonces aprovechamos después o antes de las funciones los domingos a ir a los rastros, a los mercadillos, y empezamos a encontrar cosas anteriores a la guerra civil y otras posteriores, que para nosotros vimos que realmente los grandes creadores, en pequeños detalles, percibimos que los títeres han sido una fuente de inspiración, por ejemplo, aquí es el titán, ahí detrás es del año 21-22 y es un juguete para los niños que tendría una relación estrechísima con el cubismo, o Antonio Robles que ya hacía, aunque no fue titiritero ni posiblemente este señor, encierra ya una propuesta estética y un juego con personajes que tiene mucho que ver con lo que se, porque claro, el títer es un elemento plástico que tú lo diseñas como quieres y casi casi siempre te vas a lo exagerado, a lo grotesco. Entonces vamos encontrando, aparecen luego en nuestra búsqueda los teatros de papel, los teatros de papel son de los años 20, de los años 30, de los años 40, los teatros de papel donde hay las grandes obras de la literatura, ahí hay, por ejemplo, hay una escena del Quijote, hay un mundo submarino precioso, hay, bueno, pues aparece Tils o obras de Tils o de Calderón, entonces claro, es una iniciación para cosas muy interesantes, muy profundas de nuestra cultura. Y entonces vamos viendo cómo el juguete, el juego, los títeres y luego la vanguardia y los intelectuales, precisamente a través del juego, a través del disparate, entran en una dinámica que hace que el títere tenga esas corrientes subterráneas, que son las que hemos un poco querido reflejar en esta exposición. Aparece el nombre de Ángeles Gasset, que es una mujer, Magda Donato, son dos mujeres que creo que son un poco todavía a recuperar. Aparecen intelectuales como Manuel Abril, que tiene un libro de sombras, donde dice que los hermanos Machado hacían sombras, recortaban sombras. Antonio Robles, que tiene este archipiélago de la muñequería. Como después de la guerra civil, los títeres se hacen muy ideologizados. Es lo que aparece ese niño ahí levantando el brazo y diciendo arriba España. Todas estas cosas reflejan la propia historia, la reflejan los títeres. Es como el retrato social, hay un cuadro de personajes de teatro, para teatros de papel, que son unos títeres pequeñitos que se ponen encima de una mesa, que es todo un retrato social de los sirvientes, de los ricos, de los trabajadores. Entonces, claro, es una forma también de conocer la propia sociedad y de ver cómo funcionan.